Están francamente desesperados en la colonia El Tanquecito por una ola de robos que están sufriendo desde hace ya tiempo los delincuentes y hasta destrozaron la caseta policiaca. Luego de que a finales del mes de octubre se activó el Código Rojo debido a una intensa reña en la colonia El Tanquecito, donde un joven perdió la vida y una caseta móvil de seguridad fue destruida, los robos a casa habitación han ido a la alza, según señalan los mismos colonos. En un video proporcionado por los vecinos al programa reportero urbano de Telesaltillo se evidencia a un hombre que con astucia logró escalar una pared para derribar una cámara de seguridad, para posteriormente ingresar al domicilio a delinquir. A decir de los colonos, los robos consumados e intentos se registran diariamente desde hace más de un mes, llevándose incluso los focos de los domicilios, utensilio empleado para el consumo de la metanfetamina, droga mejor conocida como el cristal. Anteriormente, el sector contaba con una caseta móvil de seguridad, la cual garantizó la baja en la incidencia delictiva. Sin embargo, fue destruida a pedradas ante el enojo de los pobladores, luego de que presuntamente un elemento policíaco privó de la vida con un balazo en la cabeza a un joven de 14 años. Al respecto, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que cabe la posibilidad de regresar de nueva cuenta la caseta al sector una vez que haya sido reparada a fin de seguir garantizando seguridad y proximidad social con los vecinos. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.